¿Qué es el Lápiz Consciente? ¿Qué es el Lápiz Consciente? La propuesta que él hizo de suspender de por vida la licencia de conducir a conductores es un tema que yo incluso pudiese debatir con él personalmente. Ahora bien, escuchando el mensaje que Hugo Veras grabó, se reveló un dato interesante que me parece hasta sospechoso que la Dirección General de Compras y Contrataciones no hablase de esto a propósito de irregularidades. Hugo Veras dijo en términos explícitos que en el momento que se hizo la licitación hoy polémica, él le hizo una invitación a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que formase un equipo externo, veedor, es decir, de asesores o no, o recurso humano externo que le diese seguimiento a los protocolos y al proceso completo de esta licitación, de esta empresa. Y dice Hugo Veras que nunca recibió respuesta de compras y contrataciones sobre ese particular. Bueno, yo entiendo que Hugo Veras no se va a dar un tiro en el pie tan alegremente, vamos a decir la verdad, o sea, tú estás en medio de un fuego cruzado, te están cajeteando y tú sales a decir que el órgano institucional que está avalando ese fuego, tú lo invitaste a que formase parte de esa licitación y que ese organismo nunca se animó a eso. Bueno, como hay un fuego cruzado, si se quiere, lo que debería venir ahora es que Compras y Contrataciones desmienta eso categóricamente. Pero me parece a mí, reitero, que Hugo Veras es lo suficientemente racional como para no lanzar esa piedra en caso de que fuese algo falaz, por así decirlo. Si él lo dijo en medio de este escándalo es porque eso ocurrió. Yo lo veo así. No puede ser que se arriesgue tanto. Entonces, a razón de que la Dirección General de Compras y Contrataciones no formó ese equipo de veedores, a razón de que en función de eso, entonces ahora la Dirección General de Compras y Contrataciones viene a detectar las supuestas anomalías e irregularidades que son ciertas. O sea, yo vi el discurso de Hugo Veras y yo fui prejuiciado. Yo he dicho, yo creo en su inocencia, pero hay algo raro ahí. Me dije yo. Pero cuando veo el discurso, noto algunas imprecisiones que no tienen que ver necesariamente con el tema, sino más bien con el uso de palabras, que entiendo que no aplicaban. Pero cuando él dice, se invitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a supervisar este proceso punto por punto. Ellos nunca vinieron, pero también dijo, también dijo Hugo Veras que él puede garantizar que se cumplió con todo ahí en cuanto a licitaciones. Bueno, si Hugo Veras dice que él puede garantizar que se cumplió con todo, él tiene que tener o ha de tener las pruebas a mano. Así fue que Hugo Veras debió hablar de entrada. Así fue que Hugo Veras debió hablar desde el inicio. Yo critiqué la manera en la cual él dio la cara con este tema. Pero el Hugo Veras que salió en cámara ahora, ese es el Hugo Veras que tiene que responder, porque ya él está refiriéndose a elementos objetivos, elementos que van más allá del capricho, de la apreciación de los demás. Porque si él dice, yo puedo demostrar que se cumplió con todos los procesos, eso es tan simple como comenzar a traer los documentos, miren, pan, 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 ¿no? Si él dice, yo invité a la Dirección General de Compras y Contrataciones, bueno, lo único que hay que hacer es mostrar la invitación como tal. Y si él dice que esos equipos tecnológicos son los más avanzados, eso dijo él, no. Eso es tan fácil como simplemente mostrar la ficha técnica del equipo en cuestión. Y por último, y esto ya es en sentido amplio, se ha dicho que este asunto viene a resolver un problema. Perfecto. Eso está muy bien. Yo lo voy a tomar ahí. Señores, no puede ser que cualquier ministerio, cualquier director general, cualquier ministro que quiera implementar una solución X, no es que no se arme el escándalo, no es que no se cuestione, no. El punto es que se arme un estropicio tal que antes de determinar si se dieron o no irregularidades, ese proceso ya está abordado. Así no se progresa. Así no se progresa. Y no podemos convertir a la Dirección General de Compras y Contrataciones en un elemento político. Y digo político porque no se crean que es contra los opositores, no. No, la Dirección General de Compras y Contrataciones está actuando aquí como un elemento al servicio de quienes quieren quitar y poner funcionarios. Porque para nadie es un secreto que ese y otros cargos que manejan presupuestos interesantes son apetecibles. Pero parece ser que Hugo Veras no sabe, parece ser, que dos o tres elementos con los cuales él ha osado tirándose fotos, elementos del sector transporte, son los que están detrás, son los que están interesados en que su cabeza caiga en bandeja de plata. No podemos tomar las cosas de manera lineal. Y que si la Dirección General de Compras y Contrataciones dice tal cosa, no, no, espérate, porque la dirección es básicamente un órgano supervisor, auditor, no sé, ahora, jueces no son. O sea, me doy a entender, jueces no son. No son ellos a quienes les toca determinar, es decir, paren eso. No, eso no es así, señores. Eso no es así. Y por último, voy a reiterar algo que aquí repito mucho. No estoy de acuerdo con que alguien más allá de un juez aniquile moralmente a quien sea. Llámese Hugo Veras, en fin, lo que sea o no. Hugo por fin entró al terreno del objetivo. A lo que Hugo Veras planteó, la sociedad lo que tiene que hacer es tomarle la palabra. Ok, ven, tú dices esto, la prueba, tú dices esto, la prueba. Ya, simple. Si él hubiese hecho eso desde el inicio, con toda seguridad se hubiese evitado un escándalo. Ahí está, Marmita. Yo me llamo Julio Altagracia Pristín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Esta es la primicia en el segundo comentario de este capítulo, que son tres. Hay un problema en el Palacio con la semanal del presidente, que es el encuentro que tiene Luis Abinader con la prensa todos los lunes. Son creo que dos horas, ¿no? Hace unas rotaciones ahí y todo eso. ¿Cuál es el problema? Los asesores del presidente tienen ideas encontradas en torno a esto. Hay un grupo de asesores con un colega mío a la cabeza, hijo de un destacado y eminente periodista dominicano, que tiene años y años en el listín diario. Ese muchacho le está sugiriendo, entre comillas, al presidente, por no decir que casi le prohíbe, el tema de la semanal. Pero hay un grupo que plantea que la semanal tiene que continuar, pero que hay que filtrar las preguntas. Hasta ahora no es que se filtren. Básicamente, Homero las chequea, si a él no les agradan, ponen la carota, pero no existe un filtro como tal. Entonces, pero para que usted comprenda de qué va esto, la semanal es una estrategia de comunicación política que lo que busca es hacer que Luis Abinader sea el centro de la narrativa, sea el centro de los comentarios de la opinión pública semana tras semana. Naturalmente, usted no puede controlar el nivel de comentarios positivos o negativos. No. Ahora, lo que sí usted puede provocar es que Luis Abinader esté por encima de Lonel, esté por encima de Abel, esté por encima de Danilo. Es decir, es como una especie de estructura comunicacional para difundir, ¿no? No, contenidos que se dan de forma espontánea para que, pues, la narrativa social esté girando en torno a Luis Abinader. En teoría es algo brillante. En teoría es algo inteligente. Eso es lo que busca la semanal. Que sea Luis Abinader el que esté en la palestra pública. Pero, este grupo de asesores dominicanos, con este asesor a la cabeza, hijo de un destacado periodista que trabaja en Listín Diario, no, no queremos la semanal, presidente, baraje eso, tumbe eso. Y el otro grupo le dice, no, presidente, vamos bien, lo que hay que hacer es algunas cositas. Y también, encima de eso, algunas preguntas que se la ponen incómoda, bajarle la intensidad. Pero eso último es un disparate. No hay forma en la que si el presidente mete la pata, eso no salga al aire. Porque lo grabó fulano, pero si usted le quita el celular a fulano, pero queda mengano y sutanejo. Es una cadena ahí que no se puede manejar. Es literalmente hablando incontrolable. Entonces, ese es el tema ahí. Hay un choque con todo eso. No sé cuál es el asesor como tal, en específico, extranjero, no. Pero hay un grupito ahí que plantea que la semanal tiene que seguir. Y los asesores dominicanos plantean que no, que eso tiene que barajarse. Yo voy a decir algo. Si van a sacar del aire la semanal, tienen que construir una narrativa que lo justifique. Porque ya están acorralados. Si sacan del aire la semanal, la gente lo que va a hacer es inferir que hay un problema con la reelección y que al presidente no le interesa quedar expuesto. Eso es lo que va a pensar la ciudadanía. Y, guiado por esto, ustedes lo que deberían hacer es reformular el tema de la semanal. Reformularlo. Pero con toda seguridad, sea dice la verdad, sacar ese proyecto del aire ahora sería contraproducente de cara a la narrativa victoriosa de la reelección. El lápiz consciente sorprende a República Dominicana con una serie de propuestas atacando puntos sensibles como, por ejemplo, la educación y la microeconomía. En verdad, yo estoy sorprendido. Me daría la impresión de que el lápiz consciente está haciendo sus pininos para hacer algún tipo de candidatura. Qué sé yo, diputado, senador o quién sabe si más adelante incluso candidato presidencial. Ahora bien, esto también tiene un componente emocional, no solamente político. Porque el lápiz consciente, Abelino, como se le conoce también su nombre de Pilar, tiene su BIF con alofoque. Y mientras todos nosotros asumimos en alofoque una persona que no tiene el interés de hacer propuestas concretas para desarrollar el país, de repente el lápiz consciente se ha levantado precisamente con eso. Propuestas que, al menos debo decir, están muy bien redactadas. Hay que decirlo, están bien escritas. Y yo supongo que quien escribió eso fue en efecto el propio lápiz consciente. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Bueno, estoy viendo que ya no solo es el tema de quién es más exitoso, sino de que lápiz consciente, si bien es cierto que puede tener su interés político y social, con esta vuelta, con estos POTS, no deja de resregarle en la cara a Santiago Matías algo que otros detractores de él dicen, que es el tema de su capacidad para conceptualizar y todo eso. Yo entiendo que si usted pone al lápiz consciente con Santiago Matías, entiendo que se lo lleva el lápiz, ¿no? Es más fluido, es más espontáneo, es más creativo con el uso de las metáforas. Además, es un elemento que, bueno, yo no sé ahora, pero cuando él se pegó, él era empático, causaba risa, como quien dice. Era muy ameno en sus ocurrencias. Entonces, usted ver al lápiz consciente, redactar todo, leer esto, que uno supone que lo redactó él, bueno, pues uno piensa en lo político, pero también uno piensa en su guerra con Alofoque. No me parece que sea casual que esto sale al aire, se publica después de las fotos de Alofoque con Donald Trump y otras figuras importantes de Estados Unidos. es como una especie de decirle, el mono, por más que vista de ese da mono se queda, o el mono, por más coro que haga con gente, al final del día seguirá siendo mono. Entonces, eso hay que verlo también por ahí. No solamente por el tema de que si el lápiz consciente, que está interesado en la política, bueno, a partir de lo que vi ahí, sí, porque los puntos sensibles que él toca solo adquieren, ¿cómo se diría esto? Esos puntos sensibles solo adquieren sentido cuando se tratan precisamente a través de la política, pero bien articulados, como lo hizo él. Esta competencia entre el lápiz consciente y Alofoque alcanza después de esto una nueva categoría, una en la cual yo no sé si Santiago Matías Alofoque pueda participar. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.